¿Qué es Gonzalo Castillo? En el siglo XXI que nos consideramos queremos que nos ayuden a dejar de atrás la vieja política, la política del insulto, de las campañas negativas, de las falsedades y de las mentiras y que por el contrario vayamos y marchemos en la dirección de la nueva política, la política de la decencia y el respeto hacia lo demás. Hemos dicho que de nuestros labios nunca saldrá una frase negativa contra ningún miembro de nuestro partido, pero tampoco contra ningún miembro de la oposición. Y quiero compañeros y compañeras pedirle encarecidamente que me ayuden a aplicar esta nueva política basada en el respeto y la decencia.